Y la Municipalidad de Guatemala publicó en su página web la invitación a las mujeres mayores de 18 años que no tengan trabajo o que deseen calificarse y tecnificarse en áreas vocacionales. Los cursos son bisutería, floristería, gastronomía, dulces típicos, repostería y manualidades. El único requisito es tener documento personal de identificación. Los cursos, aunque no incluyen materiales, son completamente gratis. Más información pueden ingresar a la página de la Municipalidad www.muniguate.com o pueden comunicarse al 22-85003. Y seguimos con la información porque autoridades mexicanas rescataban a 16 guatemaltecos privados de su libertad y encontraron a 10 somalíes perdidos en dos operativos que fueron realizados en las ciudades de San Cristóbal de las Casas y Palenque en el sureño estado de Chiapas. Esto lo informaron las autoridades. De acuerdo a la información dada a conocer, este grupo fue rescatado en una posada de San Cristóbal, de acuerdo con las investigaciones. Se explicaba que las autoridades y los delincuentes pretendían exigir a los familiares de las víctimas diversas cantidades para dejarlos continuar su camino hacia Estados Unidos. Por estos hechos fueron detenidos y remitidos a las autoridades federales. Los dueños del Hotel Guadalupe, Castellanos y Jorge Castellanos, quienes mantenían bajo llave a los migrantes, daban a conocer y brindaban testimonios para, bueno, aclarar el panorama de estos guatemaltecos. En otras noticias, la persecución penal deberá cesar contra Auxilio Manrique, de 95 años de edad, después de fallecer en el Hospital San Juan de Dios el miércoles pasado. El hombre de la tercera edad era involucrado, como recordamos, por el Ministerio Público en la banda de los Topaz. El público deberá solicitar el cierre de la persecución penal contra Auxilio Manrique Fuentes, de 95 años de edad, explicó la jueza A de Mayor Riesgo, Carol Patricia Flores, debido a que Manrique falleció el pasado 5 de febrero en el Hospital San Juan de Dios. Después de dos meses desde que fue detenido y ligado a proceso por asociación ilícita, falsedad ideológica y casos especiales de estafa, el sindicado fue llevado a los tribunales esposado. La jueza resolvió enviarlo al Hospital de la Policía Nacional Civil por el riesgo de su vida. Ahí pasó casi mes y medio. La Fiscalía lo señaló de ser colaborador del supuesto líder de la banda de los Topaz y de ser el gerente de una sociedad anónima que se dedicaba a apropiarse de bienes inmuebles ilegalmente, algo que no coincide con la realidad, afirma su hija. Me gustaría esclarecer que la ley superior a ellos investigue en eso, esa injusticia, porque realmente, como les digo, y doy al frente prácticamente porque mi padre era un hombre muy honesto, muy responsable, era una persona a su edad muy trabajadora. Manrique Fuentes era albañil y vivió en la colonia Valle Verde, en Villanueva, hasta que fue detenido. Con todo lo que le pusieron a él, una persona sí tiene que estar bien vestida, bien calzada, comiendo bien, durmiendo bien, en unas grandes posibilidades mejores a las que mi padre tenía. Mi padre era tan pobre que honestamente que el dueño de la casa de donde mi papá estaba alquilando el pedazo de covacha, le deshizo la covacha y le sacó sus cosas a mi padre. ¿Por qué? Por ellos. Y no es justo. Manrique Fuentes era albañil y vivió en la colonia Valle Verde, en Villanueva, hasta que fue detenido. A mí sí me gustaría que hubiera un medio que me ayudara en ese sentido, para que me den las cosas de mi padre, porque aunque sea cosas sencillas, viejas o como sean, pero para mí es una cosa de mucho valor. Sabina indicó que su padre pasó cerca de 10 días en el Hospital San Juan de Dios y que, aunque le otorgaron arresto domiciliario, domiciliario, el 24 de enero, un día después llegó una nueva orden que debía ser trasladada al preventivo de la zona 18. Pero su estado de salud no lo permitió. Manrique Fuentes no llegó a finalizar el proceso penal que le permitiera esclarecer su situación ante los hechos en que se le involucraban. Aunque la presunción de inocencia prevalece, hasta que no haya sido vencido en juicio. Bueno, acá vamos al ángulo de la noticia. Este es uno de los videojuegos más exitosos de los últimos años y, por supuesto, al parecer, va a ser cancelado ante la angustia de muchos que lo seguían desde hace tiempo. Estamos hablando de Flappy Bird, que va a desaparecer de iTunes y Google Play. Toda una sorpresa para los millones de seguidores de todo el mundo y en nuestro país, que se han vuelto verdaderos adictos a esquivar tuberías poniéndose en las plumas de un pájaro. El diseñador de este kit de móviles y tablet asegura no poder soportarlo más, por lo que ha decidido retirar el juego de la circulación sin detallar con exactitud cuáles son los motivos. El título ha conseguido facturar más de 30.000 euros al día por ingresos publicitarios. Algunos se han aventurado a vaticinar que se trata de una cuestión legal por el parecido entre las tuberías de Flappy Bird y las míticas diseñadas por el creador de Super Mario, entre otras. Pero bueno, lo cierto es que quienes estaban muy, muy desesperados por seguir a este famoso pájaro, ¿verdad? Saltando tubos, se van a tener que quedar con las ganas o aprovechar porque ya va a salir de circulación. ¿Usted jugaba a Flappy Bird o no? Nunca lo descargué, ¿no? Yo estaba a punto de hacerlo este lunes porque todo el mundo hablaba de eso y que bueno, a ver. Por eso mismo no hay que hacerlo porque la gente se estaba enviciando o se estaba enviciando. Enviciando, está bien, bueno, entonces no lo descargamos. Siete de la mañana, tenemos más para ustedes, recorremos el mundo a segunda hora de Viva la Mañana. Vamos, María Remé. Se acabó la era de Flappy Bird, pero seguramente ese diseñador de videojuegos va a salir con otro que en el momento nos va a tener ahí, préstandole atención a los teléfonos. Vamos a seguir conociendo qué pasa alrededor del mundo y nos vamos a precisamente repasar la siguiente página de Internet, el siguiente sitio de NPR desde Estados Unidos, que nos habla sobre una detención, más bien una pareja que se entrega a las autoridades en Bangladesh, esto por un incendio que fue provocado en una fábrica de ese país en el 2012. Es precisamente los dueños de esta fábrica que fueron a entregarse a las autoridades. Ellos habían tenido una orden de detención desde el noviembre del 2012, cuando las llamas arrasaron con esta fábrica de ropa, mataron a 112 trabajadores. Ese fue el resultado de este incendio y miles más quedaron heridos, personas que aún guardan las heridas desde lo ocurrido y que no logran encontrar un nuevo trabajo. Bueno, los dueños de esta empresa se entregan a las autoridades para recibir quizá algún castigo luego de que sean juzgados por algún tribunal de Bangladesh. Esto ocurría ayer domingo, una detención que las autoridades esperaban hacer, pero como vemos los dueños se entregaron a las autoridades. Vamos a continuar con más información del mundo, tenemos que seguir conociendo qué pasa. Vamos, con Alejo. Los temporales que castigan desde septiembre a tres de los nueve departamentos de Bolivia dejaron hasta ahora a 46.800 familias damnificadas, según el viceministro de Defensa Civil. El funcionario dijo que continúan con el trabajo de ayuda en La Paz, Cochabamba y sobre todo en el Beni. La cifra de muertos se mantiene en 38, mientras las autoridades trabajan para garantizar alimentos, albergue y atención médica a los afectados. Durante el referéndum, los suizos decidieron limitar la entrada de trabajadores de países de la Unión Europea a su mercado laboral a través del establecimiento de cuotas anuales que comenzarán a aplicarse durante los próximos tres años. La medida propone reintroducir un sistema de cuotas de entrada en el país que serían fijadas por el gobierno federal y la posibilidad de limitar las prestaciones y el derecho a la reagrupación familiar de los extranjeros europeos. La Comisión Europea lamentó su aprobación y adelantó, examinará las implicaciones sobre la iniciativa sobre el conjunto de las relaciones entre la Unión Europea y Suiza. Gracias a la tregua de tres días entre la oposición armada y el ejército sirio, se ha comenzado la evacuación de mujeres, niños y ancianos de la ciudad de Oms, así lo ha informado la televisión estatal. Se sabe que ya ha partido el primer autobús con una docena de personas a bordo. El medidor internacional, Lagdar Brahimi, ha propuesto a las delegaciones gubernamentales y de la oposición volver a verse a partir de hoy a lo que accedieron los opositores. Sin embargo, expusieron que primero consultarán la fecha. Ahora son las 7.4. Y qué le parece, seguimos hablando del deporte, noticias del deporte guatemalteco, pero no vamos a hablar de fútbol, le vamos a hablar de la participación de Tres Chapines, en este caso que hoy dan inicio a la jornada del cuadro principal en el Abierto Internacional de Tenis, el cual se va a realizar en nuestro país. Arrancó el Abierto Internacional de Tenis, Guatemala 2014, con las rondas de calificación y que contó con la participación de 32 tenistas, de los cuales solamente uno de los 10 guatemaltecos que recibió carta de invitación logró avanzar al cuadro principal y será uno de los 3 guatemaltecos que inician este lunes en la contienda. Christian Gil no pudo print a la siembra 1 del torneo, el venezolano Luis Ramírez y perdió 2-6 por cero, mientras Rodrigo Gabriel había ganado su primer duelo frente al estadounidense Eli Andrew, pero cayó frente al puertorriqueño Sergio Monjes. En otro de los juegos donde participaron guatemaltecos en la ronda de calificación, el austriaco y tercera siembra del certamen Chris Leicester, se puso al fácil 2-6 por cero al guatemalteco Diego Beltranena, mientras Pedro Gutiérrez tampoco pudo frente al venezolano y cuarto favorito del torneo Jesús Vandrés. La siembra 5 del evento, el mexicano Alden Ortiz, con algún apuro se puso 2-6 por cero, renta Michael Ortiz y parciales de 7-5-6-3. Por su parte, Giancarlo Mota también perdió frente al puertorriqueño Andrew Kuhl. Finalmente, Ryan Müller, único ranqueado de los nacionales en esta fase, en el puesto 1-675 del mundo, también perdió fácilmente 2-6 por cero ante el mexicano Eduardo Orozco. La jornada de este lunes tendrá dos encuentros, siete sencillos y cinco dobles. A las 11 con 30 minutos será el turno del primer guatemalteco Christopher Blimming. El segundo chapín en jugar será Estefan González frente al salvadoreño Marcelo Arevalo. Este partido está programado a las 3 con 30 minutos de la tarde y por la noche, a las 7, la máxima carta nacional Christopher Díaz se enfrentará al puertorriqueño Alex Lombard. Todos estos juegos en la cancha principal del club alemán. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Y seguimos con la información y nos vamos a las calles rápidamente con nuestro compañero. Otto Ángel ya está listo en algún punto importante con más noticias. Adelante, Otto. Siempre es la información que compartimos a esta hora. Siete con seis minutos. Adelante, Otto Ángel. Buenos días, bienvenido. Carlos Anísa, buenos días y buenos días a todo el público. De Viva la Mañana. Estamos aquí en el inicio del Boulevard Vista Hermosa. Como ustedes pueden observar, hay una fuerte presencia de llovizna, lo que está afectando y está dificultando diversos puntos de Ciudad de Guatemala. En toda la carretera de El Salvador hay reportes de congestionamiento vehicular desde el sector conocido como la Olmeca en la salida de Fraijanes hasta aproximadamente el ingreso a Boulevard Liberación. Ya algunos de los puntos que habían presentado problemas debido a carros volcados, incluso camiones están siendo liberados. Sin embargo, esto ha congestionado bastante la circulación en Ciudad de Guatemala. Además, todavía hace falta que en el kilómetro 19 de la carretera a San Juan Zacatepeque lleguen las autoridades para levantar el cuerpo de una persona que falleció tras un accidente en el que protagonizó una camioneta de transporte extraurbano. Compañeros, este es el reporte aquí desde esta lluviosa ciudad de Guatemala en el ingreso a Vista Hermosa. Regresamos con ustedes al estudio. Muy bien, muchas gracias. Atención entonces, el asfalto continúa húmedo y ahí vemos estos accidentes que nos comentaba nuestro compañero. Bueno, vamos a ver qué pasa a través de la fotografía. Muchas gracias a las redes sociales, siempre y a usted. Por supuesto que nos permite mostrar distintos lugares. Nos envía una fotografía donde muestra vehículos que no deberían circular por no portar luces traseras y nadie los multa. Luis Soria, esta es una realidad y le pedimos a las autoridades que por favor controlen porque realmente es muy peligroso, sobre todo en horas de la noche. Eber Cazún nos muestra tráfico denso y llovizna en Villa Hermosa y Avenida Petapa a través de esta fotografía. Atención, el clima también está siendo de las suyas desde muy temprano y hay más fotografías. Tenemos más información y es de Gaconce. Nos muestra una fotografía en la ciudad de San Cristóbal que indica que realmente los elementos de Metra de Misco están permitiendo que se cometan este tipo de infracciones y están pidiendo que esto no ocurra más. Yo, Angelitus, dice tránsito complicado en Fraijanes hacia Guatemala. Nos manda también esta foto donde podemos ver todas las luces rojas. Los carros están parados en este punto. Y en otras noticias, a esta hora Álvaro Arreaza, tránsito lento y llovizna en salida a Colonia Lourdes de zona 16. Gracias por esta fotografía y una más para completar este recorrido. Provial brinda asistencia a tráiler con desperfectos mecánicos en el kilómetro 34 sentido sur de la ruta al Atlántico y fuerte congestionamiento sobre todas las personas que quieren descender de carretera a El Salvador. Varios hechos que han ocurrido desde muy temprano en esta ruta y en otros puntos también importantes donde se reportan complicaciones. Y tenemos más información a esta hora de la mañana. Vamos con las cámaras de Metra a ver qué nos muestra el tránsito a esta hora de la mañana, 7,9 minutos en nuestra ciudad capital. Después de mostrarles a ustedes lo que pasa con estas fotografías y redes sociales, rápidamente a las cámaras, por favor. Vamos. Tenemos que hacer diferentes paradas gracias a este monitoreo constante que realizan las 24 horas. Vemos lo que sucede en el periférico y 26 calles de la zona 7. Por el momento no se reporta complicación, pero sí hay muchos vehículos ya circulando en este punto. Otra vuelta de página para encontrarles más información a esta hora de la mañana. Ahí está y es que este lugar es Boulevard Liberación y Quinta Avenida de la zona 11. Esto es lo que nos están reportando de Metra. Movimiento en ambos sentidos, bastante se está observando a esta hora del día. A donde nos lleva ahora el carrito de Viva de la mañana, juntos nos ubicamos...